hola buenas noches me presento mi nombre es francisco de luna nos encontramos en barrita cantina mexicana hoy les voy a enseñar a preparar un cantadito desde el inicio bueno para empezar necesitamos jugo de naranja jugo de toronja para decorar al igual naranja toronja y limón y aquí tenemos el tequila de su preferencia empezamos a prepararlo bueno empezamos echando el tubo de naranja continuamos con el tubo de toronja le ponemos sal 1 2 3 4 tequila 1 2 3 4 lo llenamos con refresco de toronja mezclamos la bebida y por último decoramos con las frutas 1 2 3 4 y ahí tenemos nuestro cantarito ya preparado gracias y y y y y